Música 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 Pues ya marigamos a la Zuletana Música Del norte, banda Música Aquí venimos por la Libre Saltillo Monterrey Música 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 Son las cinco y media Tiempo de aquí Del centro Y el mercado donde voy Si está Si está de entrada Estaba platicando con el chino El chino Soñiga Hace rato yo me Me dio el güey Acá está en En García Un tipo de García Un tipo de libramiento Y yo me platicé Oye chino así ya sabe Cargué tomate En tarimas chicas Pero ahí el manifiesto Dice que trae 24 toneladas Dice cuantas tarimas cargas Te digo 28 Y que tan alto vienen Digo no pues con mi estatura 1.80 Dice no güey si trae las 28 fácil Trae las 28 O poquito más Y yo con razón güey Digo ya ven güey Desmadrado Subí a vuelta de rueda Y el espinazo del diablo Digo A gata subí Yo pensé que esta madre Que el mamá no venía fallando Pero no Que bueno que me dices Vean Y pues así es banda Siempre es bueno Escuchar los consejos Y las opiniones de otros Aunque no siempre sean Sean efectivos Esta es la cuesta De los muertos Y luego sigue el cesteo El cesteo de las aves El cesteo de las prostis Decían antes Y luego sigue la cuesta De Carvajal Y luego está Santa Cata Y luego está Y aquí adelantito Empezamos a bajar Lo que viene siendo La cuesta de Carvajal Y bajamos calmado Porque si Venimos pesadones Va a andar Ahí está El elemento De revisa Sus frenos No mames Lo pone cuando Empiezo a bajar Ay no Hay como que se vaya 60 60 60 Hay que abajo Solo No mames No mames Ustedes No mames No mames No mames En el No mames Acuérdense 1600, 1600 revoluciones Un pisotón chido el freno Hasta 1200 1100 Ya soltamos el freno Ahí va bajando solo, anda Pues ahora le va anda Es que venimos atravesando Santa Catarina Uno de los municipios De aquí de la área metropolitana Las 6.12 de la mañana Ya, pues ahorita ya Ya toda la gente Se empieza a poner en acción laboral Ay, güey, mira A ver, al parecer Solo fueron menos materiales, no Aquí en Monterrey Para el tráfico pesado Estas son las únicas dos entradas Allá por Constitución Y hasta por donde vamos nosotros Son las únicas dos entradas Para el tráfico pesado Viniendo de Saltillo Pues ahí aquí es lo que es En la ciudad No vas a cambiar No vas a cambiar pinche 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 Un saludo para mi compadre Juan Garza Que es de aquí Para mi compadre Francisco Javier Guerrero También Para mis parientes De la familia Flores Perales Ahí en Guadalupe también Saludos Aquí adelante está la cigarrera Por ahí nos vamos a meter A la derecha Y vamos a pasar por un lado Del centro Aquí mero la derecha Ahí está la cigarrera Piernas 14 14 14 de enero 2022 15 de enero Vamos Vamos para allá A ver Vamos a pasar por un lado Así como entramos por esta avenida En la Beca Ranza Igual si vienes de Reynosa De Medina Alemán, de Victoria La salida es por aquí mismo Pero de norte a sur Rumbo a Saltillo Es la única salida Esa si es la única salida Ya no se puede allá por Allá por Constitución Ya no se puede Bueno desde hace años que Ya no se puede Pero en la Beca Ranza que no sabe Y aquí se trabaja muy descalmado Porque es hora escolar 1.40, 40, 40 Ay wey Esta colonia que está aquí a la izquierda Aquí en contra esquina Es la Garza Nieto Mejor conocida como la Coyotera La Coyo Colombia Dicen los de aquí Una de las colonias de más renombre De más De más fama brava Y este puente aquí Es la avenida Ruiz Cortines Es el puente de la Coyotera Cuando vas de entrada Y cuando vienes de salida El retorno es aquí Rodear aquí Las cuadras estas del Oxxo Ahorita por ejemplo Nos vamos a subir a Ruiz Cortines Rumbo al Que es Oriente Por ejemplo Para los que van a salir Se van derecho Pero no por abajo del puente Por la que sigue Ahí por donde va el colega Y los que vamos a entrar Aquí la rampa De caracol Para subirnos a Ruiz Cortines Esta avenida Por la que venimos La Ruiz Cortines Es la más larga La de más longitud De aquí Del rancho Ahí te conecta Con la salida Reynosa Y con la miguera alemana Aquí vamos a agarrar Nosotros para abajo A la madre Pero si cabra esta madre No se ve que no No cuando lo veamos 4.30 No no cabra esta madre Es 4.20 De altura De altura Esos 10 centímetros Fueron engañosos Los voy a dejar Déjenme Les pongo atención Porque ya voy a llegar Ahí cuídense Les tiro Un rato les seguimos Saludos a todos ¿Qué onda? ¿Dónde está? Buenas tardes Pues ya Acá está que salmó La cargada También acá Aquí por la autopista Aeropuerto Vamos allá Para los vientos De Escuinapa Suscríbete Gracias por ver el video.